¡Hola! Hoy vamos a hacer chimichurri. Esto es bien sencillo. El chimichurri es una receta muy sencilla. Vamos a comenzar con el ajo. El ajo, como ven aquí, es una pastita. Yo utilicé esta herramienta, muy eficiente, muy buena para trabajar la cocina. Chili flakes, orégano, un poquito de red wine, vinagre. Pueden utilizar limón, pueden utilizar rice vinegar o a vinagre de arroz, el más que le gusten. Vamos a agregarle el aceite de oliva y vamos a a menear un poquito. Vamos a proceder a echarle el perejil, sal, a gusto, pimienta, a gusto. Esta receta es muy buena porque la podemos usar para aplicarla encima de las carnes o inclusive en marinado, si le gusta. Por ahora vamos a dejarla sentar unos minutos para que vayan incorporándose los sabores. ¿Y quién dijo chimichurri sin entraña? No es Argentine Style, baby. No lo es. No lo es. Vamos a ver. Ahora vamos a poner aquí un poquito de esta salsa que acabamos de hacer, de este chimichurri. Miren el color. Bien importante, tienen que picar el perejil con el cuchillo. Si quieren usar un procesador de alimento o una licuadora, lo pueden utilizar. A mí me gusta cortarlo a mano. ¿Qué? ¡No! 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 Y ya está listo. Yo lo corto de esta forma porque ayudo cuando la masticamos, es más suave porque estamos cortando en contra de la fibra. Miren ese color lindo, verdecito. Esto es bien sencillo, no se tienen que complicar. Las cosas más sencillas son las más bonitas. Esto es bien sencillo. Chimichurri. Ahí para las primas que usan las influencias que nadie puede vencer. ¡Zumba, cabrillo!